Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Nogales, son, temperaturas por encima de los 40 grados centígrados y pocas probabilidades de lluvia, es el pronóstico para los próximos días en el norte de Sonora, de acuerdo con Álvaro Buenas Valencia, de la Unidad Estatal de Protección Civil en Nogales. El funcionario recomendó a la ciudadanía tomar precauciones, no son consideradas temperaturas tan extremas para el norte de Sonora, pero sí poco comunes en la temporada de primavera. El llamado de precaución Las precauciones para los nogalenses son permanecer bien hidratados y no salir sin necesidad de sus hogares. Uno de los factores que preocupan a la dependencia es que además del calor, el índice de rayos ultravioletas estará en lo más alto, de un factor 10. Se espera de aquí al domingo que haya una variable de entre 35 a 40 grados centígrados, lo que es el centro y para el sur se esperarán de 40 a 46 grados de temperatura. Entonces sí es muy importante estar hidratados, no andar en el sol, a nuestros niños cuidarlos muy bien, a nuestros adultos también, no asolearlos mucho porque pues vienen los golpes de calor, explicó. EXP, DT, Dow, May, 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.